Misters, antes de comenzar este video les tengo unas noticias increíbles y es que ya los podcasts de Zona Misteriosa están disponibles en todas las plataformas digitales de audio para que vayan y los escuchen, Spotify, Deezer, iTunes, Amazon, entre muchas otras más, así que escúchenlos a través del primer link de la descripción, sé que los amarán para las personas que no pueden ser miembros, aquí está ese contenido para ustedes gratuito. Hola a todos y bienvenidísimos a un nuevo video, el día de hoy un nuevo caso misterioso que probablemente ustedes ya conocen la persona de este caso o de pronto han escuchado su nombre o alguna de esas opciones pues porque era una figura pública bastante reconocida. Como vieron por el título hablaremos sobre Jenny Rivera, pero antes de comenzar no olviden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo mil millones de redes y lo más importante es suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. No olviden que ya están los podcasts disponibles en Spotify y plataformas de audio en todas las que se puedan imaginar, los links están en la descripción, ya pueden encontrar sobre la masacre de Columbine, de viajes en el tiempo, entre otros. Pero bueno ahora sí, sin más que decir, comencemos con el video. El misterioso caso de Jenny Rivera Dolores Jenny Rivera Saavedra nació en Long Beach en California el 2 de julio de 1969. Por un lado su madre se llamaba Rosa Amelia Saavedra quien provenía de Sonora en México y Pedro Rivera quien era su padre que provenía por su lado de Jalisco en México. Ella nació por el lado americano pero pues como ven su descendencia era completamente mexicana. Esto digamos que ayudó a que ella se criara con valores mexicanos y no fue completamente americanizada sino que sus padres quisieron que ella siguiera promoviendo la cultura mexicana, que la siguiera conociendo, que hablara español y especialmente esto le dio como una atracción a ella por los idiomas por un lado y por otro lado también por géneros musicales de diferentes lugares tanto de Estados Unidos como de México. Tuvo una infancia normal pero cuando ya entró a su adolescencia para el año de 1984 ella quedó embarazada a muy temprana edad con tan solo 15 años de el que era su novio para esa época llamado José Trinidad Marín Quintero. Es así como tuvo a su primera hija llamada Janay Marín Rivera el 26 de junio del año de 1985. Pasó así un tiempo y para 1992 se separó de su pareja después de tener a esta niña y dos hijos más entre ellos Jacqueline y Trinidad. A pesar de todo ella intentó estudiar una carrera universitaria, comenzó la carrera de administración de empresas pues su intención no era como administrar una empresa como tal sino acercarse a la industria discográfica por ese lado. Por un tiempo trabajó como una persona encargada de bienes raíces pero ya después decidió como dedicarse de lleno y comenzar a construir una carrera musical más sólida. Sin embargo antes de comenzar como a solidificar más su carrera musical para los años del 91, antes de tener su tercer hijo, ella ya trabajaba en la casa discográfica de su padre llamada Cintas Acuario. Y desde allí comenzó junto a sus hermanos también a grabar algunas canciones mexicanas como con género mexicano. En un primer momento decidieron llamar a la agrupación de ellos todos unidos llamados La Güera Rivera en la cual decidieron cantar prominentemente el género de la banda. Digamos que el primer álbum que ellos hicieron no resultó como realmente lo esperaban, sin embargo no se rindieron, ellos siguieron creando música y volvieron a hacer un álbum llamado con los viajeros del norte, que tampoco es que hubiera tenido como mucha mucha repercusión. Ya para el 95 decidieron grabar un tercer álbum de estudio llamado La Chacalosa. Este sí comenzó a tener como mucha atención de los medios, de las personas que lo escuchaban, pues comenzó a tener no solo banda sino también la llamada música narco corrida, como que se le atribuye a las personas que son de la mafia o de narcotraficantes. Y obviamente comenzó a tener pues una presencia en la radio y se comenzó a ser solicitada, entre otras cosas. Justamente para ese año conocí a un nuevo hombre llamado Juan López con quien inició un romance y terminó ese romance en un compromiso ya en un futuro. Pero durante como la relación de ellos él fue apresado pues la policía lo descubrió como una de las personas que ayudaba a pasar inmigrantes en la frontera con México. Duró así seis meses en prisión y después ya fue liberado. Es así como después de que es liberado contra el matrimonio tiene un cuarto hijo, pero el matrimonio resulta muy bien pues Jenny se entera de algunos maltratos y algunos abusos que tuvo contra mujeres en relaciones anteriores. Así que decide interponerle una orden de restricción contra su hija y pues contra ella para que no se acerque. Es así como para 1999 ella inicia su carrera ya como solista, decide emprender un rumbo sola con un álbum titulado Si quieres verme llorar que comienza a adquirir ya mucha más popularidad, ya la escuchan mucho en radio, la piden por todos lados e incluso Sony Music decide firmar. Sin embargo para el año 2000 extrañamente vuelve con el hombre al que le interpuso una demanda y vuelven a tener una relación. Inician allí unos rumores de Jenny Rivera en donde comenzaban a decir que ya comenzó esta mujer a tener como ciertos nexos con organizaciones de narcotráfico, que también tenía dineros provenientes de coca y marihuana y que había una rivalidad gigante entre los familiares de ella. Rumores que todos desmintió pues en frente a los medios diciendo que ella no tenía nada que ver con estas cosas. Y es allí donde en 2002 comienza a crecer su fama ya a niveles exorbitantes, logra una nominación a un Grammy latino, comienza a ser llevada alfombras rojas, es reconocida en absolutamente todos los lugares, sus discos también rompen récords en ventas. Pero al mismo tiempo termina con una nueva separación de matrimonio como sumida en una especie de presión también porque se le acaba el contrato con la disquera. Es allí donde ella decide comenzar a hacerlo independientemente, trata de grabar un nuevo álbum esta vez en inglés pero con el género de R&B. Pero luego Universal Music Group decide firmarla y ella decide dejar de lado ese proyecto en inglés y sigue con lo que venía haciendo. Sin embargo durante todo este proceso ella decide crear una fundación llamada Jenny Rivera Love Foundation. Que su objetivo era que las personas le ayudaran a capturar o a lograr encontrar a su expareja José Marín porque está profugo de crímenes, de diferentes crímenes, entre ellos el abuso sexual. Le pide a las personas que le ayuden a encontrarlo y es allí donde pues crea esta denuncia contra este hombre. Es así como logran capturar a este hombre y sentenciarlo a prisión. Y también extrañamente su expareja antes de él es apresado por otros motivos. En este caso tráfico de drogas y es condenado a tres años de cárcel. Comienza así también a tener muchas muchas polémicas, entre esos haber golpeado a un fan en un escenario de un concierto. Haber subido un video íntimo con su expareja a redes sociales. Golpear al hombre justamente tras bambalinas en la cara pues por haber subido ese video. Y se comenzó a ver como una especie de choque en su personalidad y como en sus sentimientos como de una especie de depresión. Para el año 2010 su hijo Michael es apresado también con los cargos de abuso a una menor. Y ella tuvo que pagar la fianza para que lo lograran dejar libre en libertad condicional. Y después de contarles como resumidamente toda su historia porque es bastante larga y todavía hay muchos detalles que tal vez no conté. Llegamos al día de los hechos. Era el 9 de diciembre del año 2012 y ella había terminado uno de sus conciertos en la arena de Monterrey en México. Despega así Jenny junto a otros seis acompañantes en un avión privado del aeropuerto internacional de Monterrey. Pues tenían que volver a la ciudad de México al siguiente día a unas presentaciones y algunos programas de televisión. Entre esos La Voz México porque ella formaba parte de uno de los jurados del programa. Se supone que llegaban a eso a las 4 y media de la mañana pero tan solo unos pocos minutos después de haber despegado los radares ya habían perdido contacto con el avión del que habían despegado. Después de dar alerta como las autoridades se inició la respectiva búsqueda de la aeronave y a las horas de la tarde hallaron que ésta se había estrellado en la Sierra Madre Oriental en un municipio que se encuentra en Nuevo León. Es así como declaran muerta a Jenny Rivera y todos sus seis acompañantes. Entre ellos su publicista llamado Arturo, los dos pilotos llamados Miguel y Alessandro, el abogado llamado Mario, su maquillista llamado Jacob y la persona que se encargaba de sus peinados llamado Jorge. La teoría oficial o como se cierra el caso es que fue un accidente que no se conocen exactamente las causas de él pero se le declara muerto a todos los tripulantes. Entonces iniciamos acá con las teorías de la muerte de Jenny Rivera que son varias y quiero que ustedes en los comentarios me dejen su opinión y cual creen que es la más cercana. La primera teoría pues es la teoría oficial de los hechos la cual dice que un tornillo fue el culpable del accidente. Parece ser que era un tornillo bastante importante dentro del avión porque era uno que sostenía como un manubrio que permite subir y bajar. Esto al tener un problema pues evitó que de pronto subiera o bajara no se sabe y pues provocó el accidente. Dijeron igual que la investigación había sido demasiado difícil como que era muy complicado dar certeramente que eso fue lo que ocurrió y pues más que todo fue como una hipótesis pues no habían encontrado restos de pólvora. Sin embargo hay un pero en toda esta teoría y es que un hombre llamado Agustín Treviño dio una declaración importante respecto a esto. Él dice que vive en Colorado que es un municipio muy cercano donde ocurrieron los hechos. Dijo que él escuchó un estruendo muy 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 fuerte y de repente también vio como un destello que provenía del cielo repentino. Ya después de eso escuchó ahí sí como una especie de explosión muy fuerte y que después vio como algo como que empezaba a caer. Realmente dentro de ese testimonio uno puede pensar que en verdad sí pudo ocurrir una explosión y de pronto están tratando de ocultar alguna versión o alguna teoría de las que les voy a hablar acá. Hay dentro de todo esto algunos errores en la investigación. Uno de ellos es que dicen que Jenny Rivera estaba en este avión probándolo porque quería comprarlo. Sin embargo era bastante extraño que hicieran una prueba de un avión en esas horas. Después de salir de un concierto completamente cansada no tenía sentido que estuvieran diciendo que de pronto por eso el avión falló porque era de prueba y ella quería ir a comprar. Hay otra cosa que dicen y es que el piloto supuestamente tenía 78 años y eso ya era una edad que sobrepasaba los límites para volar una nave. Y lo raro también es que al contrario el copiloto era ya demasiado joven, tenía 21 años y pues no sabía, uno tenía una licencia apta para manejar ese tipo de aeronaves. Parece ser que la aeronave tenía 43 años ya de servicio, o sea era una aeronave que lleva bastante tiempo volando y dicen que no les permitían anotar en la bitácora las fallas que tuviera la nave y decían que entre las fallas que tuvo sin ser anotada fue que volaba bastante desalineado es decir que vibraba como mucho a la hora de los vuelos. Dicen según la teoría oficial que lo que pudo pasar es que el avión despegó y tan solo dos minutos después comenzó a tener fallos haciéndolo subir y bajar rápidamente y eso provocó que se estrellara contra la montaña. Esta velocidad con la que iba y la manera en que estaba volando provocó que también los daños fueran tan grandes que nunca se descubriera realmente la razón para que ocurriera el accidente. Sin embargo también como les cuento hay también como una irregularidad y es que las personas dicen que no es posible que de pronto se haya estrellado por la manera en que encontraron los restos. También que si hubiera sido como un choque la ropa no se hubiera encontrado la manera en que se encontró sino de pronto completamente quemada, hecha pedacitos, cosas así. Pero la ropa estaba en algunas partes casi intacta como si hubiera caído del cielo probablemente en alguna explosión. Y también la manera en que hubiera caído el avión hubiera dejado ciertos cráteres y formas dentro de la tierra que no habían cuando se halló el avión. Por otro lado nunca se encontró la caja de grabación de las voces de los últimos momentos del avión cosa bastante particular. Y es allí donde entran algunas dudas de la familia. Jenny Rivera su padre no sabe o como que ha dudado y lo ha expresado a los medios que no sabe si eso fue un accidente o de pronto un atentado contra su hija. Pues dijo que antes de morir Jenny estaba pasando por algunas situaciones y él conocía algunas informaciones que podían dar a entender que esto realmente no había sido un accidente sino que alguien lo había provocado. Él dijo en algún momento En los últimos meses me decía Jenny que ya no le cobraban nada más el piso regularmente como a los otros cantantes sino que ya querían los conciertos enteros. Hubo una ocasión en la que ella llevó 60 marinos a un lugar como guardia personal porque había tenido amenazas de que la iban a secuestrar. No sé si eran empresarios o otro tipo de personas pero ella me platicaba de eso. Dicen que hay algunos videos y algunas cosas que expresan que Jenny probablemente sí iba a ser víctima de un atentado contra su vida. Hay personas que piensan que en este video que les voy a mostrar Jenny es advertida de su muerte algunas horas antes mientras cantaba justamente en la arena de Monterrey. Según las personas dicen que en este video alguien dice hoy la matan. Entramos entonces así a la siguiente teoría que habla sobre un atentado contra ella. Parece ser que hay algunos audios y hay algunas manifestaciones también en prensa en la que ella dice que ha sufrido amenazas por su vida e incluso había muchas presentaciones en la que iba con mucha seguridad y su familia también muy de cerca porque pues tenía miedo que algo le ocurriera. Según cuentan también unas personas de Univision ella algunos meses antes de su muerte recibió un extraño mensaje a su Twitter bajo el seudónimo del username Zetas. Dicen que alguien puso en ese tuit que ella sería la siguiente en morir pero dicen que ella lo tomó simplemente como una broma y no le prestó mucha atención para ese entonces. Hay un ex agente también de la DEA llamado Félix quien dio una aclaración bastante interesante que dice lo siguiente En mi opinión se trata de un atentado. Cuando llegaron los investigadores pudieron ver ropa tendida en los árboles lo que quiere decir que las maletas y la ropa ya venían flotando y cayeron de los árboles. Si el avión hubiera caído de nariz el radio donde estaban las piezas hubiera sido mucho menor. Tengo entendido que se encontraron piezas del avión a 1300 pies de donde se produjo el impacto. 1300 pies son básicamente tres campos de béisbol. Esto apoya entonces la teoría que dice que esto no se estrelló contra la montaña sino que hubo una explosión en el cielo y pues ocurrieron diferentes hechos. Dicen también que probablemente la bomba se encontraba dentro de uno de los asientos del avión pues al explotar los restos caen justamente en la manera en que se encontraron. Él habló también de los olores. Digamos que él dice que cuando se estrellan el olor a gasolina es muy impactante y como que reconoce que sí, hubo una estrellada. Pero que en este caso no fue así, no había como un olor tan penetrante o algo así de gasolina que debería haber habido si se hubiera estrellado. Y entonces acá se entra a hablar de quién entonces pudo atentar contra la vida de su pareja. Está una que es sus ex. Por un lado está Edgar que este hombre fue el hombre con el que tuvo relaciones y subieron el video a redes sociales. Edgar Valdés se dice que fue la persona que la mandó a matar y no por lo que le había ocurrido con ella, sino por órdenes del Chapo Guzmán. A este hombre llamado Edgar lo llaman o lo apodaban la Barbie y según cuentan, él admitió ante las autoridades que había atentado contra la vida de Jenny Rivera por órdenes del Chapo Guzmán. Él dijo lo siguiente, hubo una junta antes de ese día. El Chapo me habló por teléfono y me dijo que Jenny tenía prohibido tocar en Monterrey porque los Zetas andaban muy duros, que debíamos tener mucho cuidado con eso. Ahí mismo ordenó que quien fuera a tocar ahí de nuestros amigos había que matarlo porque eso ponía en riesgo la seguridad de todos. Y acá es donde entra como una cosa muy compleja entre bandas criminales y narcotraficantes y es que uno se dice que Jenny Rivera era muy amiga del Chapo Guzmán durante mucho tiempo, pues él la invitaba constantemente a su casa, le hacía conciertos privados, hacían como una relación pues de amigos. Pero justamente esta razón era como lo suficientemente fuerte como para matarla. Ustedes saben que generalmente las bandas de narcotraficantes tienen como sus zonas. Entonces cuando una banda de narcotraficantes cruza una zona que no debe, pues está mal para todos. Entonces ya siendo una amiga del Chapo, pues eso le estaba afectando la seguridad a él introdujéndose en la zona de los Zetas, que es justamente una banda de narcotraficantes. Los Zetas son pues otra banda de narcotraficantes bastante influyente en México y una de las más fuertes pues para esta época. Dicen por otro lado que no fue como por parte del Chapo Guzmán que la mandaron a matar, sino justamente por parte de los Zetas. Los Zetas al ser una banda tan grande de narcotráfico, dicen que probablemente le ofrecieron un trato a Jenny Rivera para lavar dinero a través pues de su música y de su figura pública. Parece ser que Jenny había dicho que no, un no rotundo, cosa que les molestó bastante y pues dijeron, bueno no nos sirve, entonces matémosla. Digamos que no es una teoría tan loca, pues se ha descubierto que hay muchas figuras públicas en México y de otros lugares que se les ha encontrado una relación o cierto lavado de dinero por parte del grupo de los Zetas, entre ellos un grupo de fútbol llamado Necazá, Santos, Puebla y Salamanca. Esto pudo a que les haya molestado y pues acabaron con la vida de la cantante. Otra teoría habla de la mafia en general, no como una banda en específico de narcotraficantes, sino en la mafia en general, pues en algún momento como les dije su papá expresó que él cree que de pronto eso fue más un atentado por parte de personas que no querían cosas buenas para su hija y pues dicen, hay rumores que ella contaba que habían grupos de crimen organizado en México que quería extorsionarla con un porcentaje de sus presentaciones como a cambio de dejarla trabajar en paz. Cosa terrible. Una siguiente teoría habla sobre un secuestro, pues como les digo hubo una ocasión en que ella habló con su familia y les dijo que había sido amenazada de un secuestro y fue allí donde tuvo que llevar a 60 marinos a que la escoltaran en sus presentaciones, muchas de ellas gratuitas para estas personas de las mafias y pues se piensa que de pronto lo que ocurrió fue un secuestro antes de que ella supuestamente falleciera en el avión pero pues esta no creo que sea muy posible. Y una última teoría habla de que ella sigue con vida, pues después de varios meses de haber supuestamente fallecido de repente apareció en su Instagram un video tras bambalinas en una presentación en donde sonríe, después muestra sus pechos y como que no sabe ni a quién le está mandando el saludo. Entonces hay muchas personas que aseguran que ella sigue con vida, que eso fue un accidente planeado y su idea era como en muchas otras ocasiones les he hablado de artistas, justamente escapar de esta fama que ya la estaba como abrumando demasiado y la estaba entrando en momentos de depresión. Entonces pues muchas personas piensan que puede que siga con vida pero oculta. Pero bueno, hasta aquí el caso de Jenny Rivera, no sé ustedes qué piensan, yo creo que sí pudo tener algo que ver con un atentado y algo con pues estas mafias y crimen organizado, no sé ustedes qué piensen. Díganme todas sus teorías si también han escuchado otra, pero por ahora no olviden dejarme gusta y los deditos arriba, no olviden comentarme, dejarme sugerencias de qué otros videos quisieran que hiciera, qué otros videos de artistas o famosos quisieran que hiciera. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo mil millones de redes. Y lo más importante es suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo un video. Y ya esto es todo, muchas gracias por verme, no olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo. Bye.